¿Qué es la elección de la elección? ¿Qué es la elección de la elección? La elección de la elección había sido muy baja y mucho tiene que ver esto del hastío que hay entre la gente y la política. Así que arrancó, digamos, el proceso hacia la elección general con el gobierno pidiéndole a la gente que vaya a votar. Escúchenlo. Y finalmente al pueblo argentino que ha concurrido, todavía no tenemos el dato exacto porque la Cámara no ha brindado un último número del nivel de participación, pero los números que fueron dando durante el día eran bastante auspiciosos. Entonces queremos agradecer y felicitar a todos los ciudadanos argentinos que han ido a emitir su voto, sobre todo en este año que cumplimos 40 años de recuperación de la democracia, con todo lo que al pueblo argentino le costó recuperar la democracia. Sabiendo que si bien hay deudas pendientes todavía, que pueden generar bronca, pueden generar desánimo, esa bronca y ese desánimo, la única forma de solucionarlo es participando más, comprometiéndose más y no resignándonos a no emitir nuestro voto para poder elegir a nuestros representantes. Creemos que el sistema democrático es el mejor sistema que se ha inventado para poder resolver nuestros conflictos, nuestros problemas en sociedad y que todos juntos podamos construir con este sistema democrático una sociedad más justa. Ahora nos vamos a meter en los candidatos a presidente, ahora sí, ya son candidatos a presidente. La primera que vamos a escuchar es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich se termina imponiendo en la elección de Juntos por el Cambio a nivel nacional, también se impuso en Misiones y por eso aquí en la provincia de Misiones quienes van a encabezar la opción de senadores y diputados nacionales van a ser por un lado Martín Gerlin y por el otro lado va a estar, se me fue el nombre, Emanuel Bianchetti, ahí está. Son los dos que van a encabezar las listas de senadores y diputados nacionales. Gustavo González va a ser el candidato de Juntos por el Cambio a parlamentarios del MERCOSUR. Pero también empezó uno de los primeros lugares donde estuvo Patricia Bullrich fue en un programa de televisión del Canal TN donde pasaron todos los candidatos y fue el primer lugar donde muchos de ellos hablaron. Y esto fue lo que dijo acerca de lo que viene hacia adelante, de cómo arranca y cómo encara el camino de acá al 22 de octubre. Bueno, Millet irrumpió con ideas de la libertad que son interesantes y luego tiene una serie de miradas que son distintas a las que podemos tener en Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos una idea más institucionalista, tenemos una idea de más respeto a la República, tenemos una idea más fuerte del valor de las instituciones, es decir, digamos, del valor de la moneda, del Banco Central Autónomo Independiente. No creemos que no haya que tener Banco Central. Creemos que realmente es importante que haya una justicia independiente. Nosotros tenemos otros valores que son, de alguna manera, también el corazón de Juntos por el Cambio, la lucha contra la corrupción. No tenemos solamente un discurso económico, tenemos un discurso general de transformación de la Argentina. Ahora, muchas de las ideas que él levanta cuando discute la libertad, la necesidad de tener impuestos más bajos, de generar una economía más abierta, que la gente se pueda expresar, un Estado menos pesado, una política que no viva del Estado, me parece que ahí hay coincidencias. Ahí estaba entonces Patricia Burrich, la candidata a Presidenta de Juntos por el Cambio. Otro de los que pasó por ahí, pero no elegimos en este caso, en el caso de Sergio Massa, para este bloque, lo vamos a escuchar en el bloque que viene, si es algo que dijo en este programa de la TV porteña, elegimos de Sergio Massa una partecita de su discurso en la noche del domingo, donde él planteó cuáles son los ejes que le van a proponer al argentino de cara a la elección de octubre. ¿A dónde van a poner el foco en la campaña de Unión por la Patria? Y esto es lo que decía Sergio Massa. Empiezan en la Argentina, a partir de esta noche, semanas trascendentes. Lo planteaba recién con mucha claridad Axel. Empieza a discutirse qué país vamos a construir los próximos años. Empieza a discutirse en la Argentina si vamos a un país con apertura indiscriminada de las importaciones o con defensa de la industria nacional. Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras pymes, la industria argentina, la soberanía energética y sobre todas las cosas nuestra capacidad de desarrollo. Empieza una etapa en la que el país discute si vamos a universidades aranceladas o seguimos con universidad pública gratuita de calidad inclusiva. Nosotros vamos a defender la universidad pública y a seguir ampliando en nuestra idea y en nuestros corazones la creación de universidades a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Empieza en la Argentina la discusión de si vuelven los sistemas privados de jubilación o el Estado va a seguir protegiendo con las jubilaciones y con los programas de medicamento a nuestros jubilados. Nosotros vamos por más movilidad jubilatoria, por ampliación de los programas de medicamento, pero sobre todas las cosas por la idea de que es el Estado el que debe proteger a quienes se retiran del mercado de trabajo. Empieza en la Argentina la discusión sobre si vamos a un mercado de trabajo con más derechos o menos derechos. Empieza a discutirse si se eliminan o no las vacaciones pagas, si se elimina o no el doble aguinaldo, si se respetan o no la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Empieza a definirse si en la Argentina va a haber trabajadores o vamos a condenar a nuestro pueblo a ser esclavos y nosotros vamos a defender el trabajo como idea de la movilidad social ascendente. Y por último, la sorpresa. El candidato al que se lo esperaba competitivo y compitiendo entre los tres primeros lugares, pero al que no se esperaba que fuera el más votado e incluso que ganara casi en el 80% de todas las provincias del país. Se trata de Javier Milei. Un Javier Milei que hizo un rey televisivo como hacía tiempo no se lo veía hacer. Recordemos que las últimas dos o tres semanas prácticamente no apareció en canales de televisión, solo se lo podía ver en redes sociales. Sin embargo, desde el lunes y hasta el viernes apareció en cuanto programa de televisión lo llamaron y en cada uno de esos programas se paró de una manera diferente. Planteó temas diferentes, planteó discursos diferentes y dijo cosas distintas, incluso en algunos casos chocando con lo que habían sido sus propuestas o sus grandes gritos, digamos, de la previa de las PASOS. Teorema de Baglini, aunque él diga que odia el teorema de Baglini, esto es teorema de Baglini, señores. Cuanto uno más se acerca a la posibilidad de estar en el poder, más responsable se vuelve en sus declaraciones. Pero lo que elegimos de Javier Milei fue su decisión acerca de quién es su principal contrincante. Escuchen lo que dice sobre Patricia Woolrich y sobre Juntos por el Cambio, que es con quien va a ir de forma directa a disputar votos en este tramo hasta octubre, Javier Milei. ¿Qué pensás, cerrame estos minutos finales? ¿Qué pensás, Javi, del...? A ver, ¿te imaginás ganando en primera o es balotage? Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios dentro de nuestras posibilidades para ser una alternativa de gobierno para los argentinos de bien. y si nosotros logramos hacer que la gente vaya a votar, porque los que, digamos, creer que, digamos, Juntos por el Cambio puede ir a buscar en la pecera de los que no fueron a votar, están equivocados. Pará, pará, explícame eso. Tomate unos minutos más, dale. ¿Cómo es eso? Claro. ¿Por qué están diciendo eso, Javi? Bueno, pues... Juntos por el Cambio va a ir a buscar que hay 30% de gente que no votó y que está ahí el... Está bien, pero esa gente justamente no fue a votar porque no está satisfecha con las opciones que le da el sistema. Ahí pescás vos también. No, no. Ahí pescamos nosotros. Los demás no. Está buena esta. Pescan ustedes, los demás no. Y porque esos son los que están... Son los que más enojados de todos están contra el sistema. Bien, entonces, es una posibilidad concreta... Bueno, pero estos tres tercios... Pero sí, pero ahí también es falso la forma en la que suman. Explícalo, a ver, explícamelo. Porque no tiene 28 puntos Bullrich. Bullrich sacó 17. Eso de sumar los votos de Bullrich con los de Larreta, te diría que el votante de Larreta está más cercano a irse con Maza que quedarse con Bullrich. No lo había pensado, che. ¿Sabés que no lo había pensado? Pará, pará, pará. Si Bullrich se quiere radicalizar teniendo para elegir al mismo precio la marca de primera y la marca falsa cinco veces inferior en calidad, digamos, de comprar la primera marca, ¿no? Perdóname, Javi. O sea, ¿Bullrich es tu segunda marca? No, menos que segunda marca es. Si lo único que hacen es copiar lo que decimos nosotros, mal. Hasta se copiaron el eslogan, el de... A todo o nada. No, el que las hace la paga. Sí, para que nadie me había marcado algo así. 17 puntos de Bullrich, tenés razón, los 10.11 de Larreta, entonces es más factible que se vayan a Maza. Entonces tu mano a mano, tu final sería con Maza o con el peronismo y no con Juntos por el Cambio. Podría darse esa situación, claro. Por lo tanto, digamos, la gente, digo, tenga en cuenta, digo, que Juntos por el Cambio no es quien puede parar al quicerismo. El que puede parar al quicerismo soy yo. El que va a terminar con el quicerismo en Argentina soy yo, no Juntos por el Cambio. De hecho, Juntos por el Cambio le ganó una vez y lo trajo de vuelta al poder. ¿Cuál es el quicerismo? Y sigue un gobierno desestroso y sigue en vivo. ¿Pero vos crees que existe el quicerismo? El quicerismo aún existe y lo único que lo puede mantener vivo son los errores que comete Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, en lugar de identificar claramente que el enemigo era el quicerismo, dado que creían que iban a ganar, se pasaron ensuciándome todo el tiempo a mí. Sí, pará que nunca me lo habían dicho así esto. Me dejaste pensando. No lo había pensado así. Y me hiciste un análisis, es interesantísimo. O sea, Burry tiene 17 puntos, vos tenés 30, pero los 30 son tuyos, 31. Los 31 son míos. Los 31 son tuyos. Tuyo. Y acordate que, con robo de boleto y todo, el número es más grande. ¿A cuánto podés llegar? No sé, pensás, ¿35? ¿35? Sí. ¿35? O sea, de la reta, vos decís que los 10 de la reta no va ninguno, vos? Ninguno. Bueno, pará. ¿Y los de Grabois van a masa? Esos están trabajando para... Bueno, entonces masa tiene 27. Bueno, pará. Si masa tiene 27, se va a 35, 37, está a ser... Ah, no, pero están los de Bullrich. Estás con tareas... Sí, pero están... Que los votos de la reta no se van todos a... Porque es un electorado más progre, son los radicales. Son los radicales, la coalición cívica, eso está más cerca de... El kirchnerismo que... Si te está escuchando más, hace más turba hasta ahora. Es lo que quiere escuchar. Quiere una final con vos porque dice que te puede ganar. A ver... Mirame. ¿Vos confía en mí? Quiere una final con vos porque dice que te puede ganar. Que va a ir al voto susto. Que cuando llegue el momento y que la gente vea que llega Javier Milei con todo lo que propone este... Vine el voto susto. Y que va a ir a... Y vos... Yo... A ver, yo lo voy a plantear en estos términos, Alejandro. Yo soy bilardista. ¿Sí? Yo soy bilardista. Sí. Por lo tanto, soy un fanático del resultado. Y además, otra cosa que lo digo recurrentemente, tener cuidado con lo que deseas porque se debió devolver realidad. Entonces, no sea cosa que uno dice, ay, me dio... Que fue lo que hacía la reta todo el tiempo. Creaba candidatos, le ponía plata, sacaba, metía, sacaba, inventaba cosas. ¿Todo para qué? Con todas las locuraciones políticas de sacarle votos acá por acá, este, esto, el otro. ¿Cómo terminó? Perdiendo, sí, perdiendo brutalmente. Es decir, no funciona así. Y eso que tenía toda la guita, todo el aparato, no funcionó. Y tenía con él a los radicales, tenía la coalición CIN. Ahí estábamos entonces con las voces de los candidatos. A partir de la semana que viene vamos a empezar con voces locales también, pero queríamos resumirle más o menos dónde se paran los candidatos a presidente en este inicio del proceso hacia la elección general del mes de octubre. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta nos metemos en inflación, bolsillo y qué trata de hacer el gobierno para resolver. ¿Qué pasa si noemitas? ¿Qué pasa si no judiciary los Lindos